saludos mi nombre es Joseph Pérez Rosario soy un cinematógrafo y director de fotografía y en el día de hoy les voy a hablar sobre cómo utilizar la aplicación iMovie ahora les recuerdo que este es un vídeo para principiantes así que van a ser muchos elementos básicos vamos allá bueno estamos en mi pantalla básicamente primero obviamente abrimos la aplicación iMovie entonces si no tienen la aplicación pueden descargarla en el App Store pero usualmente ya viene con las Macs luego nos sale un panel donde podemos abrir nuestros proyectos o crear uno nuevo en mi caso le doy crear nuevo puedo elegir o película o trailer en película podemos personalizar más así que le damos ahí ya que en trailer es más bien con unos templates que ya vienen aquí tenemos diferentes partes en que se divide en verdad el programa tenemos primero lo que es este para importar el media ahí básicamente podemos importar vídeos fotos audios música todos esos elementos y pueden seleccionar los elementos de diferentes archivos que tengan en la computadora o en un disco externo también arriba de import media nos sale audio títulos fondos transiciones nosotros podemos añadir esos esos esas medias que ya vienen pre hechas y podemos arrastrar la a nuestro proyecto en el lado derecho tenemos donde se va a visualizar nuestro proyecto lo que estaremos haciendo y arriba de esa De ese recuadro, recuadro negro, es que tenemos las opciones para editar cada una de las tomas que vamos a añadir a nuestro trabajo Abajo tenemos la línea de tiempo, ahí es donde arrastramos los documentos y los personalizamos, los ubicamos como queremos que aparezcan ¿Verdad? En el resultado final del video Primeramente vamos a importar, aquí tengo mi archivo con los videos que yo quiero utilizar En este caso voy a importar los tres, así que selecciono el primero, dejo shift apretado y selecciono el último Luego le importo todo, ahí está importando los tres videos Bueno, una vez importado podemos ver que si nos paramos encima del video y deslizamos Podemos ver que nos da una previsualización de todo el contenido, así mismo con los demás Si le damos clic, podemos cortar el video para que dure menos Podemos cortar el principio o el final y luego podemos darle más para pasarlo o arrastrarlo Darle clic y arrastrarlo Son las dos maneras de añadirlo a la línea de tiempo También si le doy a la esquina de la toma en la línea de tiempo También podemos cortar al igual de como hicimos ahorita Como hicimos en la parte de importar media Podemos cortarlo como nosotros queramos Ahora pueden ver que se ve un poco mejor Ahora, déjame añadir de una vez las otras dos tomas Ahí ya tengo añadidas las tres tomas a la línea de tiempo Entonces, les puedo dar clic Y añadir cualquiera de esos efectos que se me presentan arriba O puedo darle a la varita mágica para que los ajuste automáticamente Cada uno de los efectos y ajuste Si queremos deshacernos de ese ajuste automático, le damos clic de nuevo Entonces, abajo nos sale el micrófono Ahí puedes grabar tu voz y añadirla al video Por ejemplo, puedes primero mover donde quieres que comience Luego le das al micrófono, grabar Y te hace un conteo regresivo Y una vez termine, ahí comienza a hablar ¿Ven cómo se graba abajo, en la parte inferior? Bueno, ahí está la grabación Podemos pausarla cuando queramos Y ajustarla un poco Y si no nos gustó, la podemos borrar Ok Entonces, arriba Les voy a explicar un poco cada una de las opciones En esta opción puedes matchar colores Ajustar balance de blancos Y, ¿verdad? Tienen diferentes opciones Por ejemplo, si quieres que estas dos imágenes tengan los mismos colores Le das clic a la imagen Y luego le das aplicar Ahí pueden ver cómo los colores matchean Con el balance de blancos También tienen opciones Cada una de esas cosas No se las voy a explicar en detalle Porque Como es un video Es un video básico Para personas que no saben editar Pues Lo voy a Lo voy a dejar para otra ocasión Pero como pueden ver Pueden ir jugando con los colores Son cosas más técnicas Tienen saturación Y los diferentes tipos de ajustes Temperatura Todo eso lo podemos ver luego O en otra grabación Aquí tenemos La opción de cortar la imagen Aquí yo puedo cortar Y mover el recuadro Para que corte en esa área en específica Y si yo me paro de nuevo en la línea de tiempo Pueden ver que Aplicó Ese ajuste También Además de eso Tenemos Los cambers Básicamente donde dice Start O comienzo Es donde va a comenzar La imagen Y en End Es donde va a terminar Podemos hacer de esta manera Un zoom Un zoom In digital Un acercamiento Yo puedo mover esto Hacia Vamos a decir Hacia el lente de la cámara Y que comience afuera Y termine Adentro de De donde está el lente Puedo también Hacer esto Ajuste Invertir Invertir Donde va a ser el comienzo Y el final Y una vez Lo termine Lo aplico Ven como se ve el efecto Hace un zoom In Poco a poco Si yo quiero que ese Zoom In se vea más rápido Puedo Puedo cortar la toma Ponerla más Corta Ven el efecto Ahí está el efecto De Del acercamiento Que les dije Ok Entonces Ahora vamos A ver esto Esto es estabilización De Videos Que están muy movidos Por ejemplo Si No tienes Un buen pulso Para agarrar la cámara Esto te puede ayudar Un poco Y puedes subir El porciento Para que Estabilice más Tienes para arreglar El Rolling Shorter Eso es algo Técnico Técnico No voy a No voy a Entrar en detalle Tienen para Ajustar el audio Si lo quieren Mutear Le dan clic En el símbolo De audio Si quieren Que automáticamente Se ajuste Le dan a auto Y también Pueden subir El porciento O bajarlo Para que Lo ajustes Donde quieras Si lo quieres Más bajito O O más alto Esta siguiente opción Es bien útil Porque Si tenemos Mucho ruido En el fondo Un ruido Que no nos gusta Podemos darle Clic A reducir Ruidos Del fondo Entonces En el porciento Podemos subirlo O bajarlo Aquí Podemos ajustar La velocidad De la toma Si queremos Ponerla rápida Le damos a fast Y van a ver Un cambio En la velocidad De esa toma Ven que rápido Se mueve Podemos ponerlo Más rápido Todavía El siguiente ajuste Son filtros Si le damos Clic A A esta opción Clip Filter Van a salir Una serie De diferentes Filtros Que podemos utilizar Y ustedes Aplican El que más Les guste Pueden Verdad Hacer click A todas las tomas Con shift Y así Aplicar el ajuste A todas las tomas Ahí pueden ver Que las tres tomas Tienen ese filtro Determinado Si lo queremos Resetear Quitarle Todo eso Ajuste Le damos Reset All Vamos ahora A los ajustes De arriba Las transiciones Esas transiciones Podemos arrastrarla Entre medio De cada una De las tomas Para aplicarle Ese Efecto Transisorio Y si nos paramos Encima De cada una De esas transiciones Podemos Tener una idea De como se va a ver Aquí la arrastramos Miren como se ve Se ve Esa transición Determinada Vamos a Aplicar otra Diferente Para enseñarles Un ejemplo Ahora pueden ver El video Con diferentes Transiciones En este caso Dos Ven que Chévere Se ve El video Con esas Transiciones Tenemos Este también Cross Blur Ustedes Aplican El que más Las que más Les guste Y todo Depende también Del tipo De video Que van a Realizar Porque Si le añaden Verdad Determinadas Transiciones Eso le da Personalidad Al proyecto Que está Realizando También En las tomas Podemos darle Verdad Para añadirle Un fondo En particular En la parte De arriba Le damos Fondos Y tiene Diferentes Opciones Podemos Seleccionar Una Y arrastrarla Pero En este caso Yo quiero Mejor Añadirle Un fondo Negro Así que Vamos a Borrar El blanco Y añadirle El fondo Negro Ahí Está Como pueden Ver Ya el video Tiene el fondo Negro Y luego Comienza El video Porque Lo arrastré Al principio Puedo Puedo También Añadirle Títulos Aquí Tenemos Una serie De Ajustes Predeterminados Quise Seleccionar Este Lo pongo Encima Del Del fondo Negro En este Caso Si quiero Ponerlo Encima De las Tomas Pues lo Arrastro Encima De las Tomas Y puedo Escribir Lo que Yo quiera El título Que yo Desee Ese Título Yo puedo Cambiarle La El font El tipo De escritura Si me da La opción Puedo cambiar El tamaño Este Si lo quiero Ennegrecida Itálica Los colores Puedo cambiarlo También Ustedes Tienen Una serie De opciones Que pueden Realizar Aquí Pueden Ver El resultado Del video Con las Tomas Y El título En audio Voy a Añadirle Una Música Que ya Tengo En mi En mi Ordenador Al Encontrar El audio Que quiero Simplemente Le doy Clic Y lo Arrastro Ahí Tenemos El audio Entonces Como pueden Pueden Escuchar Ahí Está Está La música Ahora Obviamente La música Pues se Extiende Ya que Dura Bastante Pero Podemos Cortarla Y Arrastrarla Para que La música Comience En la parte Que nosotros Queramos De esa Música Ahí Pueden Ver El ejemplo Podemos Podemos Darle También A esta Opción Que sale A la Izquierda Para que La música Comience Gradualmente Y no Comience De cantazo Sino Que Comience Poco A poco A subir Ese Volumen Ok Vamos A cortar Aquí Vamos A darle A split Ya que No queremos Toda La música Y ahí Pueden Ver que Se Dividió En dos Partes Esa Parte Podemos Borrarla Y La parte Que no Queremos Podemos Borrarla Dándole Click Y Delete En nuestro Teclado También Puede Hacer Que Baje Gradualmente Ese Audio Ahí Ahí Ya Tenemos El audio Para el Video Eso También Lo podemos Hacer Con Otros Audios No Tiene Que Ser Música Tiene Esas Diferentes Opciones Ahora Si por Ejemplo No No nos Gusta Como Suena La Música O El Audio Simplemente Nos Vamos A los Efectos Le damos Efectos De Audio Y Ahí Pueden Ver Que Sale Muchas Muchas Opciones Para Manipular El Audio Que Has Utilizado Y Nosotros Elegimos El Más Que Nos Guste Ven Ahí Puede Ver Un Efecto De Un Cuarto Grande Una Catedral Tiene Tiene Un Sin Número De De Efectos Que Pueden Jugar Con Cada Uno De Ellos Y Pueden Probarlo A ver Cuál Les Gusta Más En Este Caso Verdad Yo Mi Preferencia Va a ser Añadir Este O Más Bien Como Ejemplo Ahí Se Aplicó El Efecto Notan La Diferencia Ok Ahí Está Ahí Tenemos Nuestro Nuestro Video Nuestro Video Ya Terminado Este Ajuste Que sale En La Esquina Nos Permite Poder Es Como Una Lupa En El Que Podemos Visualizar Mejor La Secuencia La Línea De Tiempo Si Lo Echamos Para Un Lado Lo Aleja ¿Verdad? Y Si Lo Echamos Para El Otro Lo Acerca Una Vez Terminado Podemos Dar Archivo Compartir Y Le Podemos Decir Que Queremos Enviarlo Por E-mail Por Youtube O Generar Un Archivo Para Exportarlo O Podemos Volver A Proyecto Guardarlo Con el Nombre Que Deseemos En Este Caso Prueba Y Ahí Se Añade El Proyecto Abajo Pueden Darle Click Y También Compartirlo Desde Ahí Voy A Darle A La Opción De Archivo Para Demostrarles Algo Ahí Pueden Ver Que Nos Sale La Duración Del Mismo Y Verdad El Tamaño Del Archivo Podemos Cambiarle La Descripción El Tag Te Dice El Formato La Resolución La Calidad Mientras Si Bajamos La Resolución No Se Va A Ver Tan Bien Definido Pero El Tamaño Del Archivo Va A Ser Menor Como Pueden Ver En La Parte Inferior Cambia Te Dice Cuanto Espacio Va A O O Ustedes A Medida Que Vayan Cambiando Eso Pues Va A A A A A A Pueden Ponerle La Compresión Que Quieren Si Paran El Cursor Encima Del Recuadro Le Enseña Cómo Se Ve El Video Una Previsualización Luego Le Dan Continuar Pueden Aquí También Cambiar El Nombre Decirles Donde Quieren Guardar Ese Documento Ese Video Y Una Vez Tengan El Lugar Donde Lo Van A Guardar Pueden Darle Save Guardar Bueno Esto es Todo Por El Día De Hoy Espero Que Les Haya Encantado Ya Saben Practiquen Para Que Aprendan A Manejar iMovie Nos Vemos Hasta La Próxima Próxima Próxima